Música Yo le di mi amor, a cambio de su cariño, por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor, a cambio de su cariño, por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di que así, yo le di que así, de mi tierra mexicana, como una venezolana, también puede ser feliz Yo le di que así, yo le di que así, de mi tierra mexicana, como una venezolana, también puede ser feliz Música Cuando me venía de despedida, yo le di un beso, le dije yo regreso porque te quiero, mi hija mía Cuando me venía de despedida, yo le dije yo regreso porque te quiero, mi hija mía Yo le di mi amor, a cambio de su cariño, por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di que así, yo le di que así, de mi tierra mexicana, como una venezolana, también puede ser feliz Yo le di que así, yo le di que así, de mi tierra mexicana, como una venezolana, también puede ser feliz Yo le di que así, yo le di que así, de mi tierra mexicana, como una venezolana, también puede ser feliz Yo le di que así, yo le di que así, de mi tierra mexicana, como una venezolana, también puede ser feliz ¡Qué sabor! Música